Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Estamos acá con el amigo Roger Cosa, dispuesto a iniciar una nueva temporada de Filmoteca. Lo más contento. ¿Cómo va, Roger? Muy, pero muy contento. Lo más contento. Alegría sin filo. Alegría sin filo. Lo veo como abrazado a un rencor. Sí. A una señorita que se ve que ha estado pululando por acá. Va a parecer una de las películas. Bien. La razón de toda esta parafernalia es que la semana con la que decidimos empezar este año es una semana dedicada al terror británico, que es una de las cosas que más nos gusta recuperar aquí en Filmoteca. Y si bien hemos hecho otras semanas dedicadas a esto, no hemos pasado todas las películas que vamos a ver esta semana. Algunas sí, y consideramos que vale la pena repetirlas. Pero, por ejemplo, la que inicia la semana, que es la de hoy, no la pasamos nunca. No sé con qué título se estrenó en castellano, se estrenó en argentina. Digamos, sé que en España circula como... El esqueleto prehistoria. Ahí va. Cosa que revela la mitad del argumento, digamos, antes de empezar a verla. En inglés se llama The Creeping Flesh. Es una película dirigida por Freddy Francis en 1973. Y reúne en su elenco a las dos figuras que más queremos ver de todas en el mundo mundial, que son Peter Cushing y Christopher Lee. Sí, que además están enfrentados en la película y que es genial, ¿no? Uno podría verlo como un duelo. Yo creo que está más allá de los duelos. Y verlos a ellos dos, aparte... Cushing es como una especie de Bertrand Russell, ¿no? Es una especie de un hombre que quiere la ciencia y el otro es un maldito. Y en esa confrontación está un poco el eje de la película, ¿no? Hay una cosa muy linda siempre de todas estas películas, o de muchas de estas películas, el caso de la que vamos a ver hoy, que es hacer que la acción transcurra no en el tiempo presente, no en 1973, sino en la época victoriana, ¿no? Sí, sí. Como que no es la ciencia de ahora, sino que es aquella ciencia que tenía como otros preceptos, otros paradigmas. Es una ciencia más inocente, pero más ambiciosa también, en cierta medida, ¿no? No es una ciencia, me parece a mí, ya dispuesta a mejorar tecnológicamente el mundo, sino a resolver problemas importantes, casi cosmogónicos, en cierta medida, ¿no? Y por un lado tenemos el caso del personaje de Cushing, tiene una preocupación muy específica, ¿no? Que es, entiende que el mal no es una cosa abstracta, sino aquello que puede ser el tifus, puede ser una enfermedad que destruye a la humanidad. Entonces está tratando de dar con el secreto para conjurar eso. Y por el otro lado, si bien el otro es un cineasta, es un, este, el personaje de Lee, es un científico calculador que quiere ganar fama y ganar premios, no obstante está preocupado por la locura, lo cual no es un tema menos. Entonces ese es un poco la, me parece a mí, el eje de la película que es genial lo que va pasando, ¿no? Es notable también la forma en la que se resolvían ciertos efectos especiales, ¿no? Es decir, cuando empieza a aparecer la carne del título, Francis lo resuelve con una secuencia de animación cuadro a cuadro, que es maravillosa, es de una sencillez y al mismo tiempo de una eficacia que, bueno, a mí solo me produce encanto, digamos. Yo amo realmente estas películas. Vamos a iniciar entonces esta nueva temporada de Filmoteca con The Creeping Flesh, o bien, tal vez, no sabemos si fue el título en Argentina, pero sí en España, El Esqueleto Prehistórico. La vemos inmediatamente después de una pausa.